Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente. Este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de Bifrost tuyos. Muy bien. ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no, 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 no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! Bastardo, desgraciado. Abre. Abre. Ahora. Esperaba no tener que usar las piensas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. Así. ¡Bien! Ahora suelta. ¡Es desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Por los huevos de Hraz, Belger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo. Con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. Yo te haré un daño permanente, maldito. Kratos, lánzame hacia él. ¡Cuernos por delante! Oh, ¿no aguantas una broma, vieja cabra? El bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo. Buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. De acuerdo. Apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Luego concéntrate. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidebelir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están... húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, ¿qué? Dije buena suerte. ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? De todo. De todo. Está caliente. Probablemente podemos usar este bote, si lo conseguimos gratis. Un espía emplumado menos. Cuidado, muchacho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!